hola che gente como estan en el video video cancho y vamos a ver un video que me manda una persona bueno no puedo decir el nombre y siempre digo x porque al final no quiero meterlos en esto prefiero evitar que ellos sean como salgan heridos de que la gente insulte o diga algo y prefiero que me lo digan a mi pero este video me lo pidieron específicamente una persona porque quiere que digamos haga una reacción sobre lo que pasó en este video con chevi tv a ver yo pienso y siempre lo voy a decir porque al final quiero decirlo pienso que che es realmente un mentiroso un manipulador y es un tipo que hace mucho clickbait digamos y alguno de sus videos les paga a la gente para que se comporten de cierta forma y todo el tema pero eso es una opinión mía y probablemente no todo el mundo piense igual que yo no siento que sea realista o que sea honesto o sincero con lo que está haciendo en general o sea siento que solamente lo único que quiere son visitas digamos y lo único que quiere es ganar plata a costa de ustedes y no le importa o sea realmente no le interesa que hacer o que no hacer está dispuesto a hacer cualquier cosa con tal de ganar plata con esto y es por eso que no me cae también y lo detesto un poco porque creo que es una persona repugnante la verdad y no se merece nada nada absolutamente nada más allá de que le vaya bien o le vaya mal no se merece absolutamente nada digamos porque no siento que se merezcar porque ahora está en vivo digamos no lo vamos a ver en vivo porque hace 17 minutos porque no me interesa verlo en vivo y lo que me importa realmente es reaccionar digamos a este video y eso que no me importa explícate por favor qué pedo güey no mames güey me está saliendo sangre a ver quiero dejar claro ya este video en relación en realidad a chevi tv no se le ocurre este video a chevi tv es mexicano obviamente mexicano y existe un canal que se llama babadoom que mucha gente lo conoce tal vez mucha gente no que es un canal que durante mucho tiempo tuvo muchas visitas porque compraba visitas digamos esto lo agrego porque es parte como una parte agregada digamos de lo que quiero decir no voy a poner nada porque estos tipos suelen tirar strikes digamos inmediatamente pero bueno tiene 44 millones de digamos de seguidores pero lo ven solamente 58 mil personas y es una pena porque no es no tiene lógica no tiene mucha lógica realmente que tengas 44 millones de personas y te vean solamente es 36 mil o no sé de 71 mil digamos para que no sea tan malo o sea pueden ver que o sea este canal compró visitas durante mucho tiempo ok y no le sirvió de absolutamente nada compró los seguidores y no le sirvió absolutamente nada yo pienso que chevi tv también compró compras visitas y también compras seguidores no es algo que pueda digamos demostrar pero es algo que puedo comentar entonces este video se basa en babadoom porque en babadoom hacen ese tipo de cosas es a este este canal si ustedes lo revisan hace este tipo de vídeos donde le paga a la gente digamos como no sé para que mienta digamos y reaccione digamos de una forma porque le están pagando y lo eché que realmente es o sea es absurdo es absurdo este vídeo pero bueno pero si el sale a la calle se supone y le paga a la gente que le gana vamos a exponer su cuenta para ahora si pierde es así el gana él expone la cuenta y si pierde el paga siempre son mexicanos para ver si son fly así que che amigos acompañe ahora no vamos a ver todo el vídeo porque para que o sea yo creo que está de más ver todo el vídeo este tipo creo que le dice que sí después le dice que no o algo así le ganó ya y aquí es donde empieza todo el chongo que quieren que yo vea o sea todo el tema ok posar a ver yo lo voy a parar un poco para poder darle una opinión concreta mía primero las mujeres no son tan pesadas son especiales y hay que saber quererlas digamos o sea son digamos diferentes al hombre el hombre es más sencillo y toma las cosas de una forma distinta la mujer es un poco más sensible digamos y toma las cosas de un poco más como el modo desde el corazón por decirlo de alguna forma son diferentes el hombre es más sencillo la mujer es un poco más complicada pero sigue siendo bien somos seres humanos digamos cada el hombre como el hombre es más sencillo la mujer es más profunda no tiene nada de malo pero se nota a ver si tú estás en un parque digamos y viene esta persona y te ofrece y te dice sabes que mira y estás con tu pareja y te dice sabes que puedo hacerte una pelea honestamente siendo honestos aunque tengas una polola muy pesada o tu esposa digamos muy pesada no creo que te diga lo que te está diciendo esta persona en el vídeo no va a tomar más de cinco minutos hasta que el batalle digamos con chevy tv y pierda o gane entonces esto ya es sobreactuado que la gente a veces no entiende de que hay cosas en internet que no son reales y lo cree y al final esto deja mal a mi punto de vista si ustedes me preguntan esta reacción de esta chica deja mal a las mujeres porque al final las mujeres pueden ser sensibles pero también tienen un lado muy bueno y muy positivos al final son tus compañeras te acompañan y están contigo como todo en la vida yo también los hombres también son sensibles y todo pero menos tal vez pero pero al final es una compañía y al final una relación se compone de dos personas no de una y si tu pareja te conoce y te entiende nunca daría esta reacción y aunque no te conociera y no te entiendo tampoco te la haría porque es estúpida ok nos veamos no importa no vas a jugar, nada más te la pasas viendo vídeos y buscando esas cosas pero es que es el chevy, de hecho no lo sé lo curioso es que solo le dice nada más te la pasas buscando vídeos y viendo esas cosas pero no dice exactamente qué cosas entonces se nota que es sobreactuado si fuera fuera real le diría sabes que te la pasas viendo pokemon go y estoy un poco aburrida de eso y sabes que yo me voy y no me voy del lugar este medio calvo me estoy quedando medio calvo yo creo y de este lado estoy quedando medio calvo así que prontamente van a ver a Shaggy y calvo pero por último si le molestara digamos se va a ir hay una cámara filmando no vas a hacer una escena digamos como esta en una cámara menos un tipo que sabemos que va a subir el vídeo menos sabiendo de que él conoce a chevy tv y sabemos que sabe que es un youtuber entonces está todo sobreactuado y mira le quita el celular dice siéntate aquí por favor qué tipo de relación es esa hermano ahí lo empuja digamos pero quiero ver el empujón para ver bien no eso es sobreactuado fíjense que una mujer no tiene tanta fuerza para empujar a menos que chevy tv medio metro 30 y peces no sé especie de 20 kilos dios porque se nota que es bajo se nota que que no mide mucho pero se nota que tampoco es flaco o sea no es digamos que esta tipa aunque sea re gordita digamos no tiene esa no tiene la fuerza como para empujar a chevy de esa forma haciéndola así no tiene sentido que no tiene ningún sentido y le dice así o sea ni siquiera es que le haya pegado un combo ni nada y resulta que después de esto chevy te aparece sangrando entonces este vídeo es una video de reacción que me la pidieron y es honestamente absurda y estúpida y es una mentira es solamente para ganar plata en youtube y hacer un show que no existe que pedo güey no mames güey me está saliendo sangre no mames muy bien chamigos pues hasta aquí el video del día de hoy la verdad nunca creí que en esta serie me iba a llegar a recibir un golpe yo sé que han pasado cosas no no le creo puede ser que puede ser sangre falsa puede ser un montón de cosas no tiene la nariz hinchada ni nada por el estilo es su nariz y ha sido chevy no es no es más bonito él es tal como es y no hay nada que se pueda hacer con su vida así que eso nada chicos ya nos vemos en otro video cuídense dejen el like que me te olviden compartir en el canal espero que les haya gustado ya saben esto es lo que yo opino y ustedes pueden opinar lo que ustedes quieran cuídense ¡Gracias!